Bueno, eso está mandado a hacer para Paco Garriol de Anda, le va a encantar a Paco Garriol de Anda, vamos a discutirlo con él por supuesto a profundidad, pero dice Vincent Jansen, el jugador de rayados de Monterrey, que tuvo un destacado papel en el campeonato del equipo, sobre el nivel de la Liga MX a un medio holandés. La Liga Mexicana es muy buena y el nivel muy alto es mejor que la Liga Holandesa, esa es mi opinión. Aquí hay muchos internacionales que vienen de esta región del mundo, es una forma completamente diferente de jugar al fútbol y ciertamente no es mala en términos de calidad, si miras a nuestro equipo verás que tenemos jugadores de la selección de México, de Colombia o de Argentina. Paco Garriol de Anda, ¿qué te parecen las palabras de Jansen? Los aplaudo, los aplaudo, no me sorprende, porque también lo escuché de gente como Mitchell, Mitchell González, el técnico de Pumas, en su momento de Tony Mohamed, de Mauro Camoranesi, de Matías Almeida, gente que ha venido como futbolista, como técnico, que conoce Europa, que conoce otras ligas, y así se expresa, yo no creo que por algún compromiso en particular, ni por querer quedar bien. No están diciendo que es la mejor Liga del mundo, porque es absurdo, sería ilógico, sería una mentira, simplemente dicen que en el escalafón, después de las ligas más poderosas de Europa, sigue la mexicana. Es una opinión que para mí tiene validez, en lo futbolístico, está claro que en la otra parte, en la parte administrativa, en la parte de tomar decisiones, la gente de pantalón largo queda muy lejos de la gente de pantalón corto, eso no me cabe ninguna duda, y hablando de infraestructura, y hablando de talento del futbolista, no solamente de los mexicanos, de los extranjeros que vienen, a mí me enorgullece que Jansen hable así de nuestra liga, de la liga de la que normalmente hablamos, pero por supuesto que hay muchas cosas por mejorar, ese es otro tema, ya en el primer bloque ya hablamos de las cosas malas, ahora también hay que hablar de las cosas buenas, y yo coincido plenamente con Jansen. Ahora, Jorge Petrasanta, el problema es que, ¿cómo medimos al fútbol mexicano? ¿Dónde lo medimos? Lo tenemos que medir en, ya no tenemos la Libertadores, no está la Sudamericana, a nivel de clubes hablo, queda la CUCACAF, queda ahora el enfrentamiento con los equipos de la Major League Soccer, está el Mundial de Clubes, que tiene sus condiciones, porque también no le dan una gran importancia a los equipos, creo que el Mundial de Clubes ya se acabó en ese formato, porque este año no va a haber Mundial de Clubes, estoy seguro que no habrá. ¿Dónde medimos el nivel del fútbol mexicano, Jorge Petrasanta? Es que ese es el problema, porque antes teníamos esa oportunidad de medirlo, hace no mucho tiempo todavía, en la Copa Libertadores, en la Copa América, en donde se llegaron a disputar finales, y ahora se pretende que se mida contra la MLS, y de ahí formar un parámetro, pero Jansen tiene toda la razón, a mí me toca de manera continua transmitir, desde hace tres años que llegué a ESPN, la liga holandesa, y me doy cuenta de inmediato que la opción de México ante la de Holanda es mejor. Ahora, la de Holanda es más, digamos, de colocación de talentos para otros equipos en Europa, pero si quitas al Ajax, ni siquiera ya pienso yo, el Feyenoord o el PSV, hay equipos de la liga mexicana que están mejor. Ahora, yo no sé cómo vaya a ser el futuro con estas decisiones tan tontas y absurdas que se están tomando, pero Jansen en este momento, sí, tiene toda la razón. ¿Con quién nos vamos a medir más adelante? Igual eso empieza a perjudicarnos, ¿no? Ahora, José Ramón, yo lo que hace a veces la FIFA, a veces son muy raros porque ponen por encima del Ajax, ponen al Monterrey. Bueno, quizá por el valor de la plantilla del Monterrey, pero es como poner al Madrid y a Barcelona como los número uno en cuestiones de dinero, inclusive por arriba de Liverpool. Yo, con Paco de Andes, soy el 50% de acuerdo y 50% en desacuerdo. Primero, ¿quién es Jansen en Holanda? Jansen no triunfó en Holanda. Se fue a Inglaterra y el Tottenham no carburó tampoco en el Tottenham. Viene a México y empieza poco a poco a demostrar que es un buen jugador. En México nunca ha triunfado un jugador holandés. Holanda ha sido una escuela futbolística maravillosa, fantástica, que cambió la forma de ver el fútbol y tuvo un monstruo que se llamó Johan Roy, que no lo hemos tenido en México, ni nunca lo vamos a tener, que vino, llamado por Guadalajara para dar algunas indicaciones simplemente. ...y que tuvo una selección maravillosa, la naranja mecánica. Nunca la volveremos a ver. Era una selección que se podía ir tú por tú como cualquiera. Hoy, la selección de Holanda, hoy, que Pietra sabe porque transmite al Ajax, transmite al PSV y transmite al Feyenoordial, a Zeta Almar, a todos ellos, sabe perfectamente que la selección de Holanda dirigida por Koeman, tiene un trabuco, un equipo de primera categoría. Holanda va a pelear la Eurocopa el año próximo, ya no este año porque ya se supo. Por sus jóvenes, por sus jóvenes talentos. ...por sus jóvenes talentos. ...jugadores de primerísima categoría. ...se recuperó después, después de ausentarse del Mundial, ¿no? Que fue... ...pero son esos jóvenes talentos los que lo están sacando adelante. Sí, es que estamos hablando de... Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? ...el Ajax, la temporada pasada, dio cátedra de jugar bien al fútbol en la Champions. Sí, no. ...cátedra de jugar bien al fútbol. No, estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La selección de Holanda, maravillosa. ...el 2018. Sí, ni a la Eurocopa tampoco. Ni a la Eurocopa. ...por selecciones que ni siquiera aparecen en el ranking de FIFA en los primeros 50. Ahora, de que como formador, el fútbol holandés es el mejor, no hay duda. De que de ahí salió, no solamente Cruyff, salió Van Basten, Rijkaard, jugadores espectaculares, Rubén, Rubén, no, no, espectacular. Si ese es otro tema. Sí, de acuerdo. Pero de liga a liga, de liga a liga, lo que dice Jansen es una opinión. De liga a liga. No, 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 pero Jansen, si Jansen no habla de la selección, pero Jansen no habla de la selección de México, la de Holanda. No, Jansen habla de la liga. Y yo comparto con Pietra. Para mí hoy por hoy la liga mexicana, la liga MX, está por encima del Airy Divisi. Ah, pero estás hablando de la liga, entonces estás hablando de los extranjeros de la liga. No, es que Jansen, no, es que Jansen habló, Jansen habló de la liga, José Ramón. La liga. De la liga, la liga. Jansen habló de la liga. La liga está llena de extranjeros. Las colores holandeses salen de esa liga. Bueno, está bien, lo que sea, pero de liga a liga, sin ningún problema la liga MX está por encima. No, 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 no. No creo que se puede probar la liga mexicana de la liga MX. No creo que se puede probar, David. No se puede probar, pero... Virtualmente quizás, virtualmente quizás lo podemos hacer. ...el Ajax en la Champions, y el Ajax se mide con cualquiera en Champions, con cualquiera. Llegó a semifinales, y porque le pató el Tottenham en el último minuto. Si no, el Ajax finaliza la Champions pasará. Un equipo, José Ramón, y los demás. Bueno, tenemos más el fútbol picante. Monterrey, Monterrey y Tigres ganarían la Eri Divisi, sin problema. Vamos a una... y ellos también, Ajax y Pérez pelearían también aquí, PSB. Una pausa y regresamos. Sin duda, sin duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!